Bueno, nuestra carta está enfocada 100% a cocina chilena y con raíces italianas. Trabajamos con productos importados desde allá, de primera calidad. En este caso tenemos dos preparaciones, un tortelloni y un tortellini. Yo creo que la importancia de la comida italiana está en la materia prima, o sea, está en la búsqueda de la materia que tú usas. O sea, tú puedes armar una pizza o hacer un vino, como sea. Cualquiera puede hacer una pizza y puede hacer un vino en su casa, pero no cualquiera puede hacer una pizza o un vino de muy alta calidad. En el tanino también contamos con una huerta orgánica. Nuestros productos también vienen desde ahí. Contamos con nuestros tomates, cherries, albahaca fresca. Ahora en temporada de verano estamos full, así que es súper importante para nosotros tener ingredientes de calidad y de primera. Y la calidad la hace la materia prima que tú utilizas, o sea, la hace la mozzarella que utiliza, la hace la salsa de tomate que utiliza, el jamón, entonces, y en el caso del vino, la uva que tenemos. Bueno, la dieta mediterránea es una herencia cultural que incluye varias cosas, no solamente productos alimenticios muy sanos, muy ricos en nutrientes, como es el aceite de oliva, como es el agua, el elixir fundamental en la dieta mediterránea. También tiene que ver con vivir bien la familia, también es dentro de todo un pilar de la dieta mediterránea. O sea, la dieta mediterránea, en general, ha mantenido los pueblos, los lugares donde sea que la gente consume dieta mediterránea, tienen una calidad de vida muy buena y en general son pueblos longevos. Porque todos los elementos nos ayudan a prevenir enfermedades, por ejemplo, el aceite de oliva ayuda a las enfermedades cardiovasculares, el vino acompañado de la comida, también es algo que nos ayuda si uno se toma su copa diaria, es un aporte. Por lo tanto, es vivir y vivir más y vivir mejor. Nunca fue una cosa muy consciente, pero en la casa mía, digamos, y en la casa de mi abuelo, y en la casa... Siempre fue todo dieta mediterránea, y yo creo que en los últimos años nos dimos cuenta que eso es lo que queríamos ser. Una empresa que se dedicara a la dieta mediterránea y que trata de cubrir los flancos en que Chile está un poco débil. ¡Aiaiaiaia! ¡Medio hambre!